¡Feliz Navidad Arcs! ¡Vamos a pintar Arcs! Queen of Dad Jokes Bueno, ahora sí voy a continuar pintando mi teclado Este es el tamaño de mi lienzo y es la letra S Porque por lo menos 8000 personas en TikTok y 1600 en YouTube Quieren que pinte a Stitch en la letra S Y ustedes me van a acompañar en el proceso de cómo convierto esta plasta de pintura en un Stitch Porque les juro que ya no recordaba cómo era pintar en un lienzo tan chiquitito Hacer estos videos siempre son como una montaña rusa de emociones para mí Porque me siento como esos pasteles de huevo esponja fallidos Pero ni siquiera es un pastel, o sea, Stitch estaría muy decepcionado de mí Pero amigos, se hace lo que se puede, ¿saben? Y va a quedar chido, va a quedar bien padre, ¿ok? Se los prometo Les diré la verdad, yo pensé que iba a ganar Shrek Por todos los memes que hay alrededor de Shrek Lo siento mucho, Shrek, será para la próxima Y hablando de próxima, comenten a quién debería pintar después Este así quedó y díganme qué les parece Ah, y copia el link o te va a picar un mosquito ¡Tocen mi piel con sus naricitas!